La Policía Nacional Civil desarticuló una banda de 8 personas que se dedicaba al robo de motocicletas. Investigadores de la PNC estiman que dichos automotores eran alquilados o prestados a integrantes del mismo grupo para cometer hechos ilícitos. Los agentes de la policía realizaron 20 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad en conjunto con la unidad contra el robo de vehículos del Ministerio Público en busca de los integrantes de la agrupación criminal. En el operativo se detuvo a Nelson Danilo Ibañez, presunto líder de la banda, y decomisaron cinco motocicletas.